Bueno, y... Catriz, hoy te veo alicaída. No, no sé, estoy así, estoy... ...bien. Es que no tengo Twitter, entonces no puedo... Y tampoco llevo corbata con la que puedes. Hoy va muy feo, no me preguntes. Pero cómo que voy muy feo. Pero bueno, pero esto que... No me gusta tu camisa. Pero si esta camisa es ahora mismo la... Pues ayer me gustaba más, ¿qué quieres que te diga? Pero si esta camisa es el comentario en la redacción ahora mismo. Mira a Rosana, la cara con la que me mira. ¿De qué? Bueno, no te sorprendas, no pasa nada. Mañana vendrás más guapo. De todo a 100. De todo a 100. No, no, no. Tengo cara de todo a 100. No creo. No, hombre. Me ha acertado con los colores y ya está. ¿Para qué me has preguntado? Ayer me he dejado alicaída aquí en mi paz. Pero bueno, esto es inaudito. Es inaudito. ¿Cómo vienes de feo? Lo considero un ataque personal. Oye, no. Por favor, ¿eh? Vamos. Oye, igual que ayer te dije que venías muy guapo, pues hoy no. Vaya, por Dios. Pero para gustos los colores. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Bueno, chicos, chicas. Que lo paséis muy bien. Igual, con la carruzata y todo. Digo, con la camisa y todo. Salud. Adiós. Hasta luego. Salud, hijo. Salud. Bueno, llegamos a las noticias de las 10 de la mañana. 8 en Canarias. Estamos en el 914262599. Guerrera en la mañana.